Quizás porque no puedo ni mirarte Quizás porque esto fue un malentendido Quizás porque he quedado malherido Ya no puedo arrepentirme ni decirte la verdad Quizás porque esta piedra se ha partido Y tu recuerdo me ha dejado arena en el corazón Y es que no vale la pena vivir sin tu peso Y vivir sin tu encanto y vivir sin tu amor Es que no vale la pena dejar la mirada Llorarla en silencio y pedirnos perdón Es que no vale la pena Que no matemos tú y yo Quizás porque no puedo ya besar Esos labios que eran míos desde que te he conocido Quizás porque no importa lo que digo Si me pongo de rodillas y te lo juro por Dios Quizás porque esta piedra se ha partido Tu recuerdo me ha dejado arena en el corazón Es que no vale la pena vivir sin tu peso Y vivir sin tu encanto y vivir sin tu amor Es que no vale la pena bajar la mirada Llorarla en silencio y buscar a un culpable entre tú y yo Es que no vale la pena Es que no vale la pena Que nos matemos pudiendo morir de amor Quizás porque no puedo ya besar Esos labios que eran míos desde que te he conocido Quizás porque no importa lo que diga Si me pongo de rodillas y te lo juro por Dios Quizás porque esta piedra se ha partido Tu recuerdo me ha dejado arena en el corazón Es que no vale la pena vivir sin tu peso y vivir sin tu encanto y vivir sin tu amor Es que no vale la pena bajar la mirada Llorarla en silencio y buscar a un culpable entre tú y yo Es que no vale la pena Que nos matemos pudiendo morir de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!